En este vídeo vamos a hablar sobre cómo funciona un procesador. Para verlo vamos a empezar con un transistor y vamos a acabar construyendo un procesador básico. Imagínate un cable con un botón en medio. Cuando pulsas el botón la electricidad puede pasar, cuando lo sueltas la electricidad no puede pasar. Esto es un transistor, solo que tu dedo es sustituido por otro cable eléctrico. Todos los procesadores, gráficas, chips, están basados en transistores. Con estos transistores podemos hacer algunos circuitos básicos. Empecemos con las puertas AND. Imaginemos que ahora en nuestro cable tenemos dos botones. Para que la electricidad pase necesitamos pulsar ambos botones. Eso es una puerta AND. En una puerta OR tendríamos un cable que se divide en dos. En cada uno de los dos cables tenemos un botón. Luego ambos cables se vuelven a juntar. Por lo tanto bastaría con pulsar uno de los botones para conseguir que la electricidad pase. Por último tendríamos la puerta NOT que invierte la señal. Es decir, si no pulsamos el botón la electricidad puede pasar. En el momento que pulsamos el botón la electricidad se desvía y ya no pasa. Y estos serían los tres circuitos lógicos básicos. Aunque en realidad los procesadores modernos se basan en la tecnología CEMOS y utilizan las puertas contrarias a las que hemos visto. Es decir, la NAND y la NOR. Os voy a poner el ejemplo de una puerta NAND en la tecnología CEMOS que es lo contrario a la puerta AND que hemos visto. Es decir, la electricidad siempre pasa salvo en el caso en el que pulsemos los dos botones. En ese caso la electricidad no pasaría porque se desvía por otro sitio. ¿Por qué se utilizan estas puertas invertidas M, las AND y las OR? Aparte de otras ventajas desde el punto de vista eléctrico son más rápidas y nos interesa que nuestro procesador sea lo más rápido posible. Pero también es matemáticamente demostrable que con puertas NAND o con puertas NOR podemos implementar cualquier función booleana. Es decir, cualquier función matemática o cualquier cosa que podamos hacer en el ordenador es posible implementarlo con puertas NAND o con puertas NOR. Por lo tanto son muy importantes. Pero para simplificar el vídeo vamos a usar las puertas AND y OR. Pero saber que las puertas AND y OR es posible implementarlas con puertas NAND y NOR. Para continuar tenemos que aprender un poco sobre los números binarios. El 00 significa 0. El 01 significa 1. El 10, 2 y el 11, 3. Ahora imaginemos que tengo 4 cables. Si quiero representar el 0 activo el primer cable. Si quiero representar el 1 activo el segundo cable. Y así sucesivamente. Pues ahora puedo diseñar un dispositivo que por ejemplo si activo el tercer cable, que significaría el 2, lo transforme a dos cables. Y en los dos cables esos active el primero y el segundo no. Por lo tanto tendríamos un activado y otro no. Lo que sería 1, 0. El 2 en binario. Esto se llama multiplexor. También existe un dispositivo que funciona exactamente al revés. Que se llama decodificador. En un decodificador haríamos justo lo contrario. Pasar de dos cables a cuatro. Bueno podemos tener cualquier número de cables. Si por ejemplo ya activase los dos cables representando el 1, 1 o el 3 en binario. Por el otro lado se activaría el cable 4 que representa el 3. Este dispositivo tomará importancia más adelante. Ahora pasemos a cosas un poco más complejas. Nuestro procesador tiene que saber sumar. ¿Recordáis cuando en la escuela hacíamos las sumas y decíamos esto me da dos, me llevo uno y luego le sumamos ese uno al otro? Pues un procesador suma exactamente igual que como subábamos en la escuela. Tenemos el resultado y lo que nos llevamos a lo que se llama carry. Entonces ¿cómo hacemos que pueda sumar? Nos basta con una puerta xor y una puerta and. ¿Qué es una puerta xor? Una puerta xor o especial or es igual a la or que hemos visto antes. Es decir basta con pulsar uno de los botones para que la señal pase. Pero tiene la peculiaridad de que si activamos los dos botones la señal no pasaría. ¿Cómo funciona este sumador? Imaginemos que queremos sumar 0 más 0 por lo tanto A y B estarían apagados. Por lo tanto ninguna de las dos puertas se activaría y el resultado sería 0,0 en la salida. Si queremos sumar por ejemplo 1 y 0 ponemos la entrada A a 1 es decir enviamos corriente y la B la dejamos apagada. Por lo tanto la puerta xor se activará porque uno de los dos está activado. Mientras que la puerta and no se activará porque solo uno está activado y necesitamos los dos para que se active. Por lo tanto el resultado será 0,1 es decir 1. Y si sumamos 1 más 1 que da 2 en ese caso enviaríamos corriente por las dos entradas por A y B. Por lo tanto la puerta and se activaría ya que tenemos las dos entradas activadas. En cambio la puerta xor por lo que he explicado antes no se activaría. Por lo tanto el resultado sería 1,0. 2 en binario. Esto se llama medio sumador pero combinando varios de estos podemos hacer un más grande en el que sumar más números. Por ejemplo aquí tendríamos 1 para sumar 3 entradas aunque no lo voy a explicar porque es más complejo y no se llevaría mucho tiempo. Pero que sepáis que esto se hace con la combinación del sumador simple que teníamos antes y el resto de operaciones se obtienen a partir de la suma y la resta. Nuestro pensador ya sabe sumar pero evitamos ahora algo donde guardar el resultado de esa suma porque si no sería inútil hacerla. Aquí entra en juego los flip flop. ¿Qué es un flip flop? Un flip flop es un pequeño circuito donde podemos almacenar un 1 o un 0. Cuando le enviamos la información las puertas se configuran para que cada vez que llegue una señal de reloj responda con lo que le hemos enviado. Por ejemplo si le hemos metido un 0 responderá con 0. Si le hemos metido un 1 responderá con 1. Esta información se quedaría guardada todo el tiempo que necesitemos. Y aquí entra en juego un concepto muy importante el reloj. ¿Qué es el reloj? Hemos estado hablando todo el tiempo de señales que enviamos a través de cables pero cuando las enviamos cuando queramos. No, el procesador tiene un reloj que cada cierto tiempo emite una señal y esa señal recorre el circuito. Cuando decimos que un procesador funciona a 4 gigahercios lo que estamos diciendo es que el reloj emite 4.000 millones de señales por segundo. Es decir, estos circuitos son extremadamente rápidos. Un procesador actual realiza millones y millones de operaciones por segundo. La próxima vez que os quejéis de que vuestro procesador va lento recordad que en el tiempo en el que tardáis en quejaros vuestro procesador ya ha hecho miles de millones de operaciones. Vamos, que lento no es. Volviendo al tema de los flip flop. Con un flip flop podemos almacenar un número 0 o 1. Pero añadiendo varios flip flop podemos llegar a guardar números más grandes. Y aquí entra en juego el decodificador del que hemos hablado antes. Cuando tengo una memoria muy grande con un montón de flip flops puedo enviar por ejemplo a señal 5 y el decodificador me responderá con lo que hay en la posición de memoria 5. Por lo tanto ahora ya podemos realizar operaciones en nuestro procesador, podemos guardarlas en memoria y podemos acceder a esa memoria. Ya tenemos prácticamente un procesador completo. Pero nuestro procesador es muy tonto. Es decir, no hace nada. Puede sumar, puede guardar en memoria pero todavía no hace nada. No podemos programar nada. Nos falta el último elemento y probablemente el más importante. La máquina finita de estados. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginaos que tenemos una máquina esprendedora. La máquina finita de estados siempre piensa en un estado. En este caso el estado 0 sería esperando. Cuando un cliente llega mete el dinero. Cuando la máquina detecta que ha metido el dinero saltaría al estado contando dinero en el que contaríamos cuánto nos han metido y lo almacenaríamos en memoria. Después saltaríamos al estado esperando a que el cliente elija producto. Cuando el cliente pulsa comprobaríamos el dinero que ha metido y lo que cuesta lo que ha pedido. Si ha metido dinero suficiente saltaríamos al estado sacando producto donde sacaríamos el producto para que el cliente lo cogiera. En cambio si el precio del producto es mayor que lo que ha metido devolveríamos el dinero y le diríamos que no se le puede dar ese producto porque es más caro del dinero que ha metido. Después en ambos casos volveríamos al estado inicial esperando a que otro cliente metiera el dinero. Es una máquina esprendedora un poco tonta pero nos sirve para explicar lo que es una máquina finita de estados. Siempre funciona igual. Leemos un número y basándose en ese número pasamos a un estado o otro. Veamos cómo funciona nuestro procesador. Cuando lo encendemos leemos la posición 0 de memoria y en esa posición tenemos una instrucción y la decodificamos. Por ejemplo esa instrucción puede ser suma la posición 4 de memoria y la posición 5. El resultado déjalo en la posición 6. Por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos de la posición 4 y la 5 de memoria. Estos datos los enviamos luego a la unidad aritmeticológica o ALU. Esta unidad estaría formada por los sumadores, restadores y demás elementos que hemos visto antes. Por lo tanto nuestra ALU realizaría la suma y después el resultado lo guardamos en la posición de memoria 6, que es lo que nos indicaba la instrucción. Ahora sumamos 1 al contador de instrucciones. Por lo tanto pasamos a la siguiente instrucción y la siguiente instrucción por ejemplo puede ser mirar la posición 6, que es donde hemos guardado el resultado de antes y si es mayor que 5 salta la instrucción número 100. Si es menor que 5 o igual a 5, si pasa la siguiente instrucción. Todos los procesadores se basan en instrucciones tan simples como estas. Es decir, sumame estos números, salta a la posición no sé cuál, compara si este número es menor que 5. Nuestro procesador funciona con instrucciones tan sencillas como esas. Cuando por ejemplo decimos ábreme Google Chrome o muéstrame esta imagen, esa instrucción que nosotros le damos a nuestro sistema operativo se va a dividir luego en miles o millones de instrucciones más pequeñitas y simples que llegan al procesador. Pero recordad que nuestro procesador puede ejecutar miles de millones de instrucciones por segundo. Por lo tanto, dividirlo en millones de instrucciones no es problema. De hecho, la velocidad a la que se carga un programa o se carga una imagen va a depender de la velocidad de la memoria donde esté guardada esa imagen o ese programa, más que la velocidad del procesador. Tengas un i7, un i3 o tengas lo que tengas, tu procesador va a funcionar con instrucciones tan sencillas como estas. Y no te vas a encontrar en los circuitos de tu procesador ningún elemento que no hayamos visto en este vídeo. Todos los circuitos que puedas encontrar en el procesador más moderno actualmente se forman a partir de los circuitos que hemos visto en este vídeo. Ahora bien, en este vídeo hemos visto un procesador con muy poquitos transistores. En un i7-6700K, por ejemplo, habría 1700 millones de transistores. En el Xeon tope de gama con 22 núcleos tendríamos 7200 millones de transistores. Vamos, una burrada. Y es increíble que tantos transistores se puedan meter en un espacio tan pequeñito. Como última curiosidad, aquí tenéis una simulación del funcionamiento del procesador MOS 6502. Este procesador se usó, por ejemplo, en la NES, la Commodore iPad o el Apple II y podríamos decir que este procesador fue el que introdujo los ordenadores personales. Además, inspiró la arquitectura ARM, arquitectura en la que se basan todos los procesadores de los móviles y tablets actuales. Por lo tanto, el mundo de la tecnología no sería el que es sin este procesador. El procesador funcionaba a un megahercio, es decir, 0,001 GHz, y era de 8 bits. Y bueno, con esta simulación final, para que veáis cómo funcionaría un procesador real, acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido, y si os ha gustado, dejarlo en los comentarios o darle a like, porque si veo que este vídeo gusta, entonces haré uno sobre cómo funcionan las tarjetas gráficas. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!